El señor Ministro, Dino Oliver tiene la palabra. Nuestro anfitrión, el presidente Medina, es el primero a quien agradezco, estimados colegas presidentes de América Central y señor secretario general saliente, ministros de Relaciones Exteriores, embajadores y miembros de las delegaciones. Quisiera comenzar agradeciéndole al presidente Medina y su administración por una presidencia pro-témpore muy histórica y exitosa. Fue histórica, por supuesto, porque era la primera vez, después de haberse convertido en miembros plenos de SICA, que la República Dominicana estuvo al frente del movimiento tomando las riendas de la presidencia pro-témpore. Pero también fue exitosa porque el presidente Medina realizó sus funciones de una forma tal que se ha convertido en alguien muy alabado en la región. Es decir, con una enorme capacidad de trabajo duro y, asimismo, una plena comprensión de muchos temas complejos y, asimismo, la humanidad que lo hace que siempre ponga por delante los intereses de sus pueblos, de los pueblos, y también las necesidades que él entiende de avanzar los intereses de los ciudadanos. Hoy en la mañana, él mencionó todos los progresos que realizó este país desde el momento en que él asumió la presidencia. Y está claro que estas son las cualidades y los logros que, de hecho, están impulsando hacia adelante a nuestros países con tanta rapidez y resultan en estas tasas de aprobación tan elevadas para el presidente Medina. Tal vez me pueda ofrecer la fórmula para que en el futuro yo pueda tener algo similar. Ahora bien, después de esta nota personal, también quisiera agregar que es un gran placer haber podido venir a este país después de una ausencia de unos 15 años y una vez más, gustar de esta cultura dominicana tan vibrante y única, así como la calidez de la hospitalidad dominicana. Por supuesto, es mi primera visita a Punta Cana, este lugar tan célebre. Y si tuviese alguna queja, sería que las playas fantásticas no conducen realmente al trabajo duro. Pero aún así tenemos que realizar este trabajo durante la cumbre. Por lo menos tuve el buen sentido de llegar con cierta anticipación para poder disfrutar un poco esta área especial del Caribe. Pero volviendo al trabajo, es un honor en particular para Belice hoy poder tomar en la tarde la presidencia de SICA de manos de la República Dominicana. Por supuesto, va a ser un gran desafío tratar de seguir construyendo en base al éxito del presidente Medina. Sin embargo, nos alienta que al asumir la presidencia lo hacemos en un momento particularmente auspicioso. Durante los últimos seis meses para nuestros países hermanos de SICA, hemos visto mandatos constitucionales y democráticos que se realizaron y resultaron en la elección de nuevos líderes. nos da placer darle la bienvenida al presidente Juan Orlando Hernández y es la primera vez que logro felicitarlo personalmente. También Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica, el presidente Salvador Sánchez, que visitó Belice, por supuesto, y con quien tuvimos un muy interesante intercambio de ideas. y quien tiene lazos especiales para Belice, donde hay un gran número de antiguos compañeros que se han establecido y se han integrado plenamente como ciudadanos notables de su nuevo país, en la agricultura, las empresas y otros sectores. Y por supuesto, a todos nos va a entristecer ver la partida del presidente Martinelli que ha hecho este increíble trabajo de impulsar el crecimiento económico en su país y ha sido una figura tan central del movimiento de integración centroamericana. Nos da pena que se vaya, pero pronto tendremos el placer de darle la bienvenida al Juan Carlos Varela, presidente electo de Panamá. Las transiciones democráticas en nuestra región son los resultados de años de luchas y esfuerzos para atraer la paz, la seguridad, la libertad y el desarrollo a los pueblos de nuestros países. Sabemos que ha habido plebiscitos totalmente transparentes y ordenados y esta es una señal del logro de nuestros procesos de integración. Es por eso que digo que este sería un muy buen momento en el cual Belice tenga el placer de tomar la presidencia de SICA. Durante los próximos seis meses vamos a tratar de asegurar la continuidad y el progreso en las áreas que sean definidos como los pilares principales de nuestro proceso de integración, el cambio climático, la gestión en caso de desastre, la seguridad democrática, la integración económica, la inclusión social, la reducción de la pobreza y, por supuesto, el fortalecimiento institucional. Dentro de este contexto y considerando la agenda mundial que tiene que definirse para el periodo después después de que los objetivos de desarrollo del milenio expire, es decir, a partir del 2015, proponemos durante nuestra presidencia darle la prioridad a todas las ideas que se refieren a la elaboración de esa agenda post-2015. Ese será el marco de los debates para todos los años venidenos. Por eso pensamos que tiene que ser el tema central de nuestra presidencia con la esperanza de que podamos posicionar estratégicamente a nuestra región dentro del marco del progreso social y económico y en otros aspectos. La realidad centroamericana, Belize la conoce muy bien y eso nos hace que seamos también un lazo entre Caricom y SICA. Por eso haremos todo lo posible para que estas dos subregiones se unan más aún de una forma cooperativa. Los muchos desafíos comunes que enfrentamos en la mayor parte de los casos pueden resolverse con éxito solamente si coordinamos nuestras acciones. Hay un plan de acción SICA-Caricom que todavía es pertinente y que todavía tiene que ser puesto en práctica en forma totalmente operativa. Para comenzar nuestras preparaciones para la presidencia pro-temporary, en Belize, el 19 de junio, tuvimos un seminario con mesas redondas que contó con la participación de la Secretaría de SICA y varias instituciones junto con funcionarios principales y partes interesadas en Belize. Ellos allí revisaron la situación del proceso de integración y centraron las discusiones sobre temas sectoriales para establecer una hoja de ruta para los próximos seis meses. Tenemos la intención de darle seguimiento a estas discusiones con los Estados miembros y definir un calendario regional para crear el espacio para la coordinación adecuada y asimismo la cooperación. Excelencias, cuando Belize tome el desafío de la presidencia pro-temporary, con mucho gusto trabajaré con cada uno de ustedes y ya desde ahora quiero agradecerles por las expresiones de apoyo y solidaridad que varios presidentes ya expresaron. No podemos descansar hasta que la visión común de paz, libertad, democracia y desarrollo permeen e inspiren a todos nuestros pueblos y se pongan en práctica en forma muy significativa. Hace tiempo que predicamos este evangelio y es el momento que ahora se haga realidad. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.